de la mujer. Está con nosotros eh María Teresa Monroy Hernández, quien es la responsable del Instituto de la Mujer en el municipio de Alamo Temapache, Veracruz, que nos va a dar a conocer importantes tareas que vienen desarrollando en esta demarcación municipal. Antes que nada, muy buenos días, sí que queremos que nos dé la información para todo nuestro teleauditorio. Hola, muy buenos días, efectivamente, aquí tenemos este servicios gratuitos, jurídicos, de psicólogos, para toda la ciudadanía en general, porque no nada más hay mujeres violentadas. También damos servicio a hombres en situación de violencia, que aunque no lo crean, sí los hay dentro del municipio. ¿Cuál es el interés de las personas o qué hay educación en cuanto a la denuncia de las personas aquí en el municipio? Bueno, sí llevamos a cabo denuncias. Aquí la situación es que la gente luego se arrepiente. Se arrepienten y hay que retirar la denuncia y es otro trámite. ¿En qué mayor índice hay y llevan casos de violencia intrafamiliar? Violencia intrafamiliar nos está llegando mucho caso de jovencita de dieciséis a dieciocho años. Ya para finalizar, ¿Algo más que quiera agregar? ¿Alguna recomendación? Pues para las chicas, simplemente que no se dejen, no es normal que un novio o su pareja les pegue o las humille. Para nada es normal, estamos aquí para servirles de lunes a viernes, de nueve de la mañana a tres de la tarde. Estas fueron las palabras y la información importante que da a conocer María Teresa Monroy Hernández, quien es la responsable del Instituto de la Mujer en este extenso y ancho municipio de Álamo, Temapache, Veracruz. Muchas gracias. Gracias.